El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Lo que vamos a hablar hoy es de soporte vital básico o reanimación cardiopulmonar básica. ¿De qué se trata esto? De maniobras que uno tiene que hacer, de conocimientos que tiene que tener y aplicar en el momento adecuado para salvar vidas mientras vienen los servicios de emergencia que van a ser el soporte vital avanzado. Es muy importante que todos conozcamos estas técnicas desde los niños hasta los adultos mayores porque nos podemos enfrentar a alguna situación donde una persona tenga un paro cardiorrespiratorio, se caiga al piso y ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Ese momento nos puede tocar en diferentes lugares. Nos puede tocar en nuestra casa, nos puede tocar en la vía pública. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que llamar al servicio de emergencia que corresponda. Si nos encontramos ante la situación de una persona que se cae al piso, puede ser en nuestro domicilio, ahí llamamos a la emergencia 1, puede ser en la vía pública donde lo correcto es llamar al 911 que ellos después derivarán a la emergencia que corresponda. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es la seguridad personal. Si ocurrió en el medio de la calle, no jugarnos nosotros encima de un edificio o lo que sea. Lo primero es nuestra seguridad. Ver la escena como está y si la escena es segura vamos a actuar. ¿Qué es lo que tenemos siempre que hacer? Organizarnos. Si somos más de una persona que estamos frente al suceso, nos tenemos que organizar. Entonces, uno tiene que tomar la iniciativa y tiene que decir, tú llamás a los servicios de emergencia mientras yo voy a reanimar. Para hacer eso, la emergencia 1 tiene cursos, tiene talleres donde enseñamos esas técnicas que como ya dije anteriormente, no se pueden enseñar acá en un video. Tienen que ser vividas, tienen que ser a través de muñecos donde nosotros hacemos simulacros. Pero es muy importante que sepan que con esas técnicas nosotros elevamos el nivel de vida de las personas. O sea, evitamos muertes. Y repito, en emergencia 1 nosotros brindamos este tipo de talleres, este tipo de cursos para que ustedes puedan salvar vidas y para que siempre sepan que pueden contar con nosotros.